Muy bien, entonces hoy vamos, estamos trabajando con los estilos, ¿no? Estamos trabajando con los estilos y vamos entonces a trabajar con esto, este organizador, en nuestro cuaderno. ¿Cómo crear un estilo? Están cinco pasos para crear el estilo. Recuerden que esto no es más que un tema relacionado al año anterior. ¿Cuál es el tema central de este año? Fíjense, va a ser, usando estos estilos, crear la tabla de contenidos. Esto es lo importante de este año, crear la tabla de contenidos. Acuérdese también, le había mencionado ya la clase anterior, necesitamos esas obras literarias para empezar a trabajar, porque le voy a pedir que realice trabajos basados en la obra literaria. Y yo le voy a mencionar qué hojas o qué párrafos o qué hojas de la obra literaria vamos a trabajar. Y usted va a generar, por ejemplo, una tabla de contenidos basado en la obra literaria. También vamos a realizar ejercicios en clase, ejercicios guiados. Si me interesan más los ejercicios guiados, entonces, ¿de qué se trata esto? Que durante la hora de clase no vamos, vamos a realizar una práctica. Yo les voy explicando cómo hacer la práctica y ustedes lo van haciendo en su computador. Al mismo tiempo que yo explico, ustedes lo van haciendo. Terminamos la hora de clase, terminamos la práctica y usted envía esa práctica y la calificamos como trabajo en clase. ¿Listo? Vamos a calificar así, de tal manera que no se nos acumule mucho trabajo para la casa. Muy bien. Nos dice, entonces, para crear un estilo en Word, los pasos a seguir son cinco pasos. Esta que ustedes están viendo es una cadena de secuencia. La diferencia es que esta cadena de secuencia que ustedes ven aquí no está con flechitas, ¿no es cierto? Le hemos puesto los pasos ya ordenados. Ordenados y numerados en la parte superior. Algo así, acuérdense que nosotros tenemos en las evaluaciones, sino que de manera desordenada. Y a veces nos toca colocar los números en el puesto que les corresponde. O determinar cuál es el paso que está escrito, ¿no? Entonces, copiamos esto de aquí. Luego le da colores. Luego le pinta, le arregla. Por el momento, pues, vamos trabajando así. A ver, Miguel Merino y Nicolás Luz Uriaga. ¿Algún inconveniente con las cámaras de ustedes, jóvenes? Gracias, Nicolás. ¿Miguel Merino? Gracias. Les recuerdo que deben mantenerse esas cámaras encendidas todo el tiempo. La próxima clase, día viernes, ¿cierto? Ok. Nuestra primera práctica el día viernes. Así que todos, pilas para el viernes que empezamos con nuestra primera práctica. Para esta primera práctica, yo le voy a entregar un documento. Sí, vamos a esperar hasta regresando del feriado. Y regresando del feriado, pues, entonces trabajamos ya con nuestra obra literaria. Regresando del feriado, empezamos a trabajar con la obra. Y ahí sí, cada uno trabaja con su obra. ¿Listo? Entonces, este viernes, ¿qué vamos a tener? Una práctica, un trabajo en clase. Les recuerdo que ese trabajo en clase se califica ese momento. Yo voy viendo lo que ustedes están haciendo. Sí, yo les voy explicando paso a paso qué hacer. ¿De acuerdo? Es decir, yo genero la práctica y ustedes la van viendo y la van haciendo en su computador. Una vez concluido, me envían ese archivo y yo califico su trabajo en clase. Tal como estamos haciendo ahorita. Ustedes están realizando este organizador gráfico. Y yo les voy a pedir que me muestren y entonces vamos a ir calificando. Su trabajo en clase, en la hora de clase. ¿De acuerdo? Listo. Estamos ya con este primer organizador. Todavía no, Liz. Bueno, gracias, Santiago. Vamos entonces a trabajar ahora con la tabla de contenido y con la cadena de secuencia en donde nos explica cómo trabajar con la tabla de contenido que ya vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en ustedes. Les voy a compartir la pantalla. Ok, listos. Y le ponemos entonces de título. Tabla de contenidos. ¿Ya? ¿Se acuerda que la tabla de contenidos era algo así como un índice? Y le ponemos, una tabla de contenido es el reflejo de la estructura de un documento. Cuando hablo de estructura, estoy hablando de títulos y subtítulos, ¿no? O títulos de nivel 1, títulos de nivel 2 y títulos de nivel 3. Entonces, y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento. Para generar una tabla de contenidos es necesario haber, aquí está mal, creado y aplicado estilos en los títulos y subtítulos del documento. Listo. Luego, los pasos para crear la tabla de contenidos. Cinco pasos. Bien facilitos. Bien facilito crear una tabla de contenidos. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? ¿Cómo se creaba? Facilísimo. Crear una tabla de contenidos es súper fácil, chicos, siempre y cuando los estilos estén bien aplicados. Y acuérdense que los estilos nosotros manejamos el año anterior, así que vean. Este viernes vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a crear unos estilos, vamos a tener un documento, vamos a crear unos estilos y vamos a crear una tabla de contenidos. Van a ver que es fácil, fácil, fácil. Por cierto, comentarles que hay dos formas de crear tablas de contenidos. También un segundito. Ok, la primera forma usando estilos, ¿no? Y la segunda es usando unos parámetros propios del Word que me parece que se llaman marcadores. Ya, pero el manejo de marcadores a veces se vuelve poco práctico en el sentido de que cuando nosotros manejamos estilos, es más fácil aplicar un estilo a todos los títulos de nivel 1, los títulos de nivel 2, los títulos de nivel 3. Y entonces tener todo bien organizado en nuestro documento es más fácil con los estilos que con los marcadores. Ok, entonces le ponemos esto, le agregamos en nuestro, a nuestros contenidos. Preguntas hasta aquí, chicos. Parece que este bloque va a estar fácil, fácil, re fácil. Luego vamos también a ver cómo actualizar una tabla de contenidos, cómo agregar elementos a la tabla de contenidos, cómo personalizar la tabla de contenidos. Así que fíjense que va a estar interesante lo que vamos a hacer. Y les comento que esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes tengan que hacer, por ejemplo, un trabajo de monografía, siempre les van a pedir que manejen tablas de contenidos y ustedes ya lo van a saber hacer. Esto es muy fácil de manejar, chicos, muy fácil. Y sobre todo muy útil. Acaba usted entonces ya de recibir este momento por la plataforma Educai una notificación de trabajo, una notificación de tarea. ¿Qué va a hacer en la tarea? Cinco puntos se tomaron en cuenta en la tarea. Les repito. En la tarea va a estar este especificado que debemos tener, la carátula del quimestre, la carátula del bloque 4, el organizador gráfico de nuestro bloque, los temas que trabajamos hoy día, que ya mismo les empiezo a pedir que me muestren a la pantalla, los trabajos del día de hoy, todo eso va a estar en un solo archivo PDF. ¿Sí? Acuérdense, en un solo archivo PDF. Es decir, a ver, es decir, fíjese, hagamos de cuenta que este es nuestro documento de Word. Entonces, usted le va a agregar aquí, le minimizo, le va a agregar aquí las fotografías. Entonces, hoja número 1, hoja número 2, hoja número 3 y lo que hemos trabajado hoy. Todo esto guardado como PDF, un solo archivo me envía. Y este sería nuestro primer trabajo. ¿Listo? ¿Puedo mandarle Word? Sí. ¿Le archivamos todas las imágenes y le mandamos por ahí? O sea, tú le tomas las fotos y le pones en el documento de Word, ¿no es cierto? Y al momento de guardar, le guardas como archivo PDF, no como archivo de Word. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ah, ya procede. Por si acaso, yo creo que sí. ¿Puedo grabar pantalla? Me falté todo el último, por favor. Nicolás Luzuriga, no te entendí. Puede compartir pantalla, solo un ratito. Voy a tomar una captura porque me faltó lo último. A ver, espérate. Ok. A ver, Nico. Ahí está. ¿Puedo grabar todo el trabajo? ¿Qué tal hacer? Tiene algo en la foto para mí. Ya, profe, gracias. Listo, entonces. Eso es todo. Y nos preparamos para el viernes. Listo. El viernes, entonces, realizamos la práctica. Una práctica guiada. Y tenemos nuestro aporte de trabajo en clase individual. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ahora sí. Cuadernitos arriba. Rapidísimo, chicos. Cuadernitos arriba. Acercándole un poquito a la cámara. Ok. Ok, gracias. Vamos, vamos. Brian Falcón, por favor. Andrea Gamboa. Matías, acércale un poco porque se ve más la luz de la parte posterior de tu ventana. Acércale un poquito más, Matías, por favor. Gracias, Matías. Ok, ok. Brian Falcón, ¿qué pasó? Solo veo tu cabeza. Martín Caldas, por favor. Ismael, tu cuaderno. Ismael, tu cuaderno, por favor. Ok, no les muevan de ahí. Mantengan los cuadernos ahí. Pero acércale, Ismael. Estoy mirando la esquina de tu cuaderno. Ok, Ismael. Brian Falcón, por favor, si me ayudas con tu cuaderno. Lady también. Ok, gracias, Lady. Pablo. Pablo Mejía, gracias. No veo nada, Pablo. Bueno, acércale un poquito, porfis. Ok, gracias. ¿Qué pasó, señor Bastidas? Gracias, chicos. Muy amables. Y Brian Falcón, ¿qué pasó contigo? Nunca pude ver lo tuyo. ¿Me permites? Colócale a tu cuaderno, por favor, Brian. Ok, chicos, eso es todo. A esos organizadores, por favor, les pinta, les arregla. No se olviden poner las flechitas, arreglar y enviar esto. Entonces, Entonces,